Ya vienen los Reyes Magos 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 Bienvenidos seáis Queridos Reyes Magos Ya vienen los Reyes Magos Un acto Ya vienen los Reyes Magos 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 Ya viene los Reyes Magos La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo 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 de los Últimos Días ¡Gracias! 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 Olé, olé, Holanda, olé, Holanda ya se ve, ya se ve, ya se ve, cargadito de juguetes, cargadito de juguetes para el niño entretener. Olé, olé, Holanda, olé, Holanda ya se ve, ya se ve, ya se ve, la Virgen va caminando, la Virgen va caminando, caminito de Belén. Olé, olé, Holanda, olé, y Holanda ya se ve, ya se ve, ya se ve, como el camino es tan largo, como el camino es tan largo, pide el niño de beber. Olé, olé, Holanda, olé, y Holanda ya se ve, ya se ve, ya se ve, no pidas agua mi vida, no pidas agua, ni bien. Olé, olé, Holanda, olé, y Holanda ya se ve, ya se ve, ya se ve, que los ríos vienen turbios, que los ríos vienen turbios, y no se pueden beber. Olé, olé, y Holanda ya se ve, ya se ve, ya se ve, ya se ve, ya vienen los reyes magos, ya vienen los reyes magos, caminito de Belén. Olé, olé, Holanda, olé, y Holanda ya se ve, ya se ve, ya se ve, cargadito de juguetes, cargadito de juguetes, para el niño entretener. Olé, olé, Holanda, olé, y Holanda ya se ve, ya se ve, ya se ve, ¡Gracias!